no a 10 de qué comunidad viene? de qué comunidad viene? de qué comunidad viene? ¿Cuántos trae? ¿Cuánto es por todo? 30 pesos ¿Y estos? Igual ¿Y silicón por todos? 30 pesos ¿Traes de aquí? Ajá, así ¿Y esos no los venden? Sí ¿También 10? Ajá, 10 todos ¿Serían ahí 50? Ajá ¿Qué hecha? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hecha? Nomás denme uno ¿Uno? Sí ¿Este? ¿Cuál? ¿Uno? ¿Uno nomás? ¿Eh? ¿Eh? No nomás este me voy a llevar Ah, ¿Este no? No Este es para que usted lo siga vendiendo Ajá Ajá ¿Y se queda con el cambio? Ajá ¿O lo voy a llevar? Sí Ajá ¿Se queda con el cambio ese? Ajá No, ya es suyo Es de usted ya Yo se lo estoy dando Se lo manda Diosito Ajá ¿Cree en Dios usted? Sí Se lo manda a él Sí ¿Sale? Para que siga vendiendo Sigue le echando ganas Venga No, no, no Sí está bien No, no, no No, sí está bien No, con este No, no Sí, como hay tiene allá Siga vendiéndolo Siga vendiéndolo Ajá Siga vendiéndolo ¿Este? No, ya llevo uno Ah Ya llevo uno Sí ¿Te quiero dar este? Nada más con uno Con uno Ya con el que llevo está bien Con este está bien ya Gracias Ajá Que le da bien Dios me la bendiga Que le vaya bien